...producido por el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y esta tarde tenemos acá en nuestro set de TV Legislativa a dos magistrados suplentes de la Sala Constitucional, magistrados que fueron electos en la sesión del plenario del día de ayer y nos acompaña en esta ocasión la señora magistrada Yerma Campos. Doña Yerma, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos acá y felicitaciones por su nombramiento. Buenas tardes, muchas gracias. Doña Yerma, ¿qué podemos esperar del aporte que usted le puede dar a la Sala siendo magistrada por estos próximos cuatro años, magistrada suplente en estos cuatro años? Durante 23 años he elaborado para el Poder Judicial, en los últimos 17 años he sido jueza de familia en las diferentes especialidades que tiene esta jurisdicción, he sido jueza de violencia doméstica jueza de pensiones alimentarias, jueza de familia y durante los últimos nueve años he sido jueza de niñez y adolescencia. Este juzgado, el de niñez adolescencia tiene una característica muy particular y es que es un juzgado en el cual se ven tratados internacionales, por un asunto de competencia tenemos que ver todo lo que son tratados internacionales y eso nos ha abierto una perspectiva diferente en lo que ha sido la aplicación del derecho y sobre todo la labor jurisdiccional y en esa medida entonces creo que el aporte mío en la Sala Constitucional va dirigido mucho a ese ámbito, a la aplicación de convenios internacionales, al respeto a derechos fundamentales basados en derechos internacionales y sobre todo en lo que tiene que ver con el control de convencionalidad. Doña Yerma, se eligen ayer los magistrados, había generado mucha expectativa al tema de que si se lograba o no elegir antes de que los señores diputados se fueran al receso de fin de año, ya ustedes asumen a partir de hoy funciones para cualquier eventualidad que se dé, ¿qué podemos del conocimiento que usted tiene? Ya usted ha sido varias veces magistrada durante el periodo pasado. No, esta es la primera vez, esta es la primera vez que soy magistrada suplente. Doña Yerma, ¿cuál es, aparte de su experiencia en el tema de niñez, qué otras experiencias tiene usted en el Poder Judicial y en la magistratura? Lo que pasa es que la materia de familia es una materia muy amplia, entonces tiene que ver con diferentes sectores de la población costarricense, entonces no es solamente una materia que se encarga de ver, por así decirlo, procesos, sino situaciones que tienen que ver con las personas, entonces fundamentalmente nosotros tenemos que ver con poblaciones vulnerabilizadas, con problemas de mujeres, con asuntos, situaciones de personas, de adultos mayores, con situaciones de niños, con situaciones de jóvenes y en esa medida entonces el abanico de posibilidades que uno tiene para poder aportar es muy amplio, porque entonces no es una materia muy restrictiva, sino que se abre a muchos, se abre a aspectos de salud, de educación, de vivienda, aspectos de cómo funcionan las instituciones, cuál es el papel de las instituciones en la protección de derechos de las personas, entonces en esa medida, si bien es cierto, pareciera que decir uno que el juez de familia es algo muy pequeño, pero sí le permite a uno tener contacto con diferentes instituciones del Estado, tener contacto con diferentes segmentos de la población costarricense y en ese momento y de esa manera uno tiene una perspectiva diferente de lo que es la labor jurisdiccional, ¿por qué? Porque uno lo que hace es darse cuenta de que la labor del juez no solamente de aplicación de una norma, sino que hay un conflicto social en el cual el juez debe intervenir y eso le permite tener a uno una visión más amplia de lo que es la realidad nacional. Doña Yerma, se ha estado hablando mucho acá en la Asamblea Legislativa de proyectos que tienen que ver con derechos humanos, el proyecto de fecundación in vitro, investigaciones biomédicas, estamos próximos a que se venza el plazo que nos dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema de fecundación in vitro, desde su óptica niñez y adolescencia y toda su experiencia en ese campo, ¿qué podríamos conocer de su posición con respecto a estos temas de familia y de desarrollo? Estos temas son temas muy complejos porque tienen diferentes posiciones, no solamente a nivel legal sino a nivel ético, tienen diferentes posiciones a nivel religioso y en determinados momentos estas posiciones han venido a permear las resoluciones de la salud constitucional y en esa medida yo creo que uno en esta nueva etapa que se abre en lo que es propiamente el tema de fertilización in vitro, yo creo que vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado para poder primero estar muy sensibles a cuáles son las expectativas que tiene la población costarricense sobre este tema, pero también cuáles son las nuevas corrientes que hay, cuáles son los nuevos aportes en medicina, los nuevos aportes que hay en ética, en bioética para poder tomar una decisión correcta cuando se plantee o en caso de plantearse y en el caso del proyecto legislativo también debiera de ser un tema que debiera ser analizado sobre todo a la luz de los nuevos aportes que se vienen dando en diferentes áreas, ¿verdad? Porque es un tema que no es solamente un tema médico sino sobre todo un tema ético. Doña Yerma, la posición y la importancia de que una mujer llegue a la magistratura, conversábamos con doña Nancy Hernández, magistrada propietaria de la sala constitucional y le decíamos la salvedad de que ella continuaba con ese papel de mujer después de la jubilación de doña Ana Virginia y que se lograba seguir manteniendo, ustedes son seis hombres y seis mujeres que serán juramentados a partir de hoy, la importancia de la mujer dentro del Poder Judicial y dentro de los altos cargos de magistrados. Esta es una experiencia para mí, ha sido la experiencia de poder llegar hasta este momento, es una experiencia muy muy bonita porque en realidad fue una experiencia muy transparente, fue una experiencia en que por el contrario de lo que la gente pudiera parecer fue una experiencia donde se pudieron analizar los atestados, se nos pudo entrevistar sobre diferentes temas, tuvimos entrevista en la sala constitucional, tuvimos entrevista aquí en la asamblea legislativa y se tomaron en consideración esos elementos a la hora de hacer los nombramientos y yo creo que eso abre una gran esperanza hacia la población costarricense para poder validar el sistema de justicia de nuestro país y yo creo que el aporte de lo que nosotros sacamos es el reflejo de lo que la sociedad costarricense puede hacer desde la óptica de la mujer, entonces en esa medida yo creo que nosotros vamos a aportar lo que y esperamos ser las representantes de esas mujeres que no están en una silla, en un puesto como el de nosotros, pero que nosotros podemos recoger las expectativas, los intereses, los deseos y las necesidades de este grupo de la población. Le agradecemos a doña Yerba Campos, magistrada suplente de la sala constitucional que fue electa el día de ayer para ocupar un plazo por cuatro años en el alto tribunal constitucional y que estará próxima a juramentarse al inicio de la sesión plenaria del día de hoy, le deseamos éxitos en sus funciones doña Yerba, le agradecemos que nos haya acompañado acá en el set de TV legislativa, vamos con tomas de plenario y en cualquier momento regresamos acá con muchísima más información. Yerba Campos Yerba Campos Regresamos acá al set de TV legislativa y nos acompaña en esta ocasión el magistrado suplente de la sala constitucional, don Jorge Araya García, con quien vamos a conversar un poco de esta elección que se realizó el día de ayer por parte del plenario legislativo, votación y elección que se estaba esperando ya desde hace algunos días para no tener ningún problema con la conformación de la sala constitucional, don Jorge muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, conversábamos extra micrófonos de su preparación tanto académica como de los años en que usted ha sido magistrado, me decía que esta es su tercera reelección en el cargo, ¿cuál podría ser entonces su aporte y su experiencia a la luz de este nuevo nombramiento y qué conoce y qué aporte podría darle a usted a la magistratura en este nuevo periodo? Muchas gracias, muy amable. Efectivamente la justicia constitucional costarricense, en especial la jurisdicción constitucional que hoy tenemos, cumple 24 años y es sin lugar a dudas el desafío más grande que ha tenido la sala en toda su historia. Llegamos al 2013 con un circulante de la sala promedio anual de 20 mil asuntos con 4 millones y medio de habitantes, España con 44 millones de habitantes, cierra su tribunal constitucional en promedio con 9 mil asuntos y nosotros con 4 y medio millones estamos cerrando con 20 mil asuntos por año. Posiblemente es el tribunal constitucional que más asuntos lleva a cabo y que vota más expedientes a nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual y por supuesto a nivel anual. Esto hace que la justicia requiera un replanteamiento, requiere un replanteamiento para revisar lo que son los grandes riesgos que enfrenta 24 años después, como le decía, de su creación y me refiero específicamente a la sobrecarga de trabajo. El país tiene que tomar una determinación con respecto al modelo que nosotros tenemos, que ha sido exitoso y yo digo que de alguna manera la sala ha sido víctima de su propio éxito y es un aspecto que indudablemente hay que revisar. El otro tema fundamental es la capacidad de respuesta, me parece que la sala tiene que mejorar sus plazos de respuesta, no solamente en avias, en salud, sino a nivel de amparos y específicamente en cuanto a acciones de inconstitucionalidad, me parece que no podemos seguir teniendo un tiempo aproximado de dos años para resolver una acción mientras el país está esperando una definición. Y hay otros aspectos que son medulares, como son la necesidad que el país deslinde entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Nosotros tenemos un esquema donde paralelamente se pueden llevar los asuntos, donde no todo termina en el Tribunal Constitucional como ocurre en el modelo europeo y en el modelo iguarioamericano y donde en Costa Rica una persona que no se sienta satisfecha con la resolución del Tribunal Constitucional puede devolverse y acudir a la vida ordinaria y podría ocurrir, como ha ocurrido efectivamente, que una resolución de la sala venga a ser contradicha por un órgano de la jurisdicción ordinaria. Eso significa que esta es una justicia cara, compleja, complicada y que indudablemente requiere de una revisión muy importante. Y otro aspecto, para terminar la idea, es sin duda alguna el problema de la ejecución de las sentencias de la sala. Nosotros no tenemos un mecanismo de ejecución de sentencias planteado de una manera articulada, de tal manera que ese es un tema que también es indudablemente urgente de resolver. Don Jorge, se hablaba, y bueno, usted obviamente debe conocer del tema, acá en la Asamblea Legislativa hay un proyecto para jurisdicción constitucional, se habla también de dividir la sala en recursos de amparo y recursos de habeas corpus para tratar precisamente de buscar una justicia pronto y cumplida y no sobrecargar el trabajo de la sala constitucional que no tenga que ver todos los proyectos, sino que se pueda dividir la sala en dos. ¿Cuál es su posición con respecto al proyecto de reforma jurisdicción constitucional, un proyecto que ya ha sido ampliamente discutido acá en la Asamblea Legislativa? Mire, a este país le cuesta tomar grandes decisiones. La decisión más sencilla sería modificar la ley de la jurisdicción constitucional y, como usted bien lo dice, dividir la sala en dos para que conozcan temas de habeas corpus y amparo y las dos salas juntas puedan conocer el tema del control constitucional, es decir, acciones, consultas judiciales y consultas legislativas. Sin embargo, a mí me parece que nosotros ya tenemos la madurez constitucional suficiente para dar un salto importante que requiere indudablemente una reforma constitucional y crear un verdadero tribunal constitucional. La sala constitucional costarricense es un modelo poco, digamos, usual ya en América Latina y a nivel mundial, solo quedamos tres países con un modelo parecido al que tenemos y esto no funciona. De tal manera que si quisiéramos hacer las cosas bien y espero que las podamos hacer, deberíamos de pasar a un esquema donde reformemos la constitución, saquemos la jurisdicción constitucional de la jurisdicción ordinaria, creemos un tribunal constitucional independiente bajo un modelo concentrado en el mejor esquema europeo y donde la sala ahí sí se pueda dividir en diferentes cámaras internas o diferentes, digamos, un tribunal dividido en diferentes salas para que unos conozcan los habeas, otros los amparos y el pleno conozca el control constitucional. Don Jorge, se ha señalado mucho acá por parte de algunos diputados, igualmente lo conversábamos con doña Nancy y con don Luis Fernando, magistrados propietarios de la sala, el tema de que para la ciudadanía a veces ve a la sala constitucional como un Senado y que está sobre los legisladores, sobre los congresistas. Se hablaba de que entonces sea una fiscalización posterior y después de que ya la ley ha sido aprobada, que ha estado en funcionamiento y no que venga a cumplir una labor casi que de colegislar y que todo se le consulte a la sala antes de dar un paso final. ¿Su posición con respecto a esas dos posiciones de que sea un trabajo posterior y no antes de poder ver los proyectos para que no se genere esa situación de que se vea como si estuvieran colegilando tanto la sala como el Poder Legislativo? A mí me parece que la naturaleza propia del control constitucional a priori, que sería la consulta legislativa de proyectos, es una naturaleza interesante e importante en el sentido de que no hay que esperar que un proyecto se convierta en ley para que esa ley pueda revisarse a nivel de la sala constitucional. Lo que pasa es que el modelo no funcionó, no funcionó en Costa Rica y no ha funcionado tampoco a nivel internacional. Si hacemos una revisión de nuestro derecho constitucional comparado, nos damos cuenta que nosotros prácticamente junto con otro país más de América Latina, Colombia, somos los únicos dos países que tienen un esquema tal y como nosotros lo tenemos planteado de control constitucional a priori. Eso significa que indudablemente nosotros deberíamos de sacar a la sala constitucional del torbellino de la política interna del proceso de formación de la ley y que el control constitucional sea a posteriori. Es decir, o eliminamos la consulta constitucional, legislativa, preceptiva, nos quedaríamos una opción, sería únicamente con la facultativa en los tres casos específicos que se establecen a nivel de la ley de la jurisdicción constitucional o simplemente nos apostaríamos por un control constitucional a posteriori tal y como lo tienen la mayoría de los países del mundo, con lo cual evitamos lo que se ha dado en llamar la judicialización de la política. Y me parece que si lo hacemos estaríamos sacando a la sala constitucional del torbellino propiamente y de la dinámica política y de los vaivenes y de los tiempos y de los espacios políticos que genera por naturaleza el órgano parlamentario como lo es en el caso costarricense la Asamblea Legislativa.